muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar mostrando como liberar un iphone 6 de t-mobile o de trackphone con la gb pro 13.2.3 vamos a comenzar ok mi gente aquí tenemos ya el iphone 6 en la versión 12.4.4 vamos a insertar la sim card es sumamente sencillo mi gente el método y desbloquea súper rápido ok aquí vamos a seleccionar us t-mobile en mi caso mi equipo es t-mobile si su equipo es de trackphone debe seleccionar esta opción usstv ok vamos a seleccionar aquí us t-mobile y vamos a seleccionar cyber auto le damos ok aquí y esperamos a que el teléfono caiga en pantalla de activación en algunas ocasiones si no le caiga en pantalla de activación lo que van a hacer es lo siguiente van a extraer y la insertan de nuevo para que aligera el paso simplemente espera pacientemente y y y Gracias por ver el video. Ok, mi gente. Ahí nos acaba de activar. Simplemente sigan esperando. No hagan absolutamente nada. Vamos a verificar aquí. Mírenlo ahí, gente. Cricket móvil funcionando. Aquí el hotspot. Miren el hotspot aquí. Todo está funcionando. Pueden modificar los APN aquí. Pueden poner sus APN para que funcionen los MMS. Todo va a funcionar perfecto. Vamos a hacer una prueba de llamada. Ok, vamos a arreglar este problemita. Vamos a extraer la sinker y vamos a insertarla de nuevo, ok? Mira, ya. Ahí nos cogió. En caso de que no les haga llamada, así que les pase eso como pasó la primera vez, ahí ya hizo la llamada. Lo que tienen que hacer es bien sencillo. Simplemente extraen la sinker y la vuelven y la insertan y listo. Ya no tienen que hacer absolutamente nada más. Y esperan a que el teléfono otra vez levante señal. Pero aquí pues activó rapidito y no tuvimos que hacer ese procedimiento. Ok? Ok, mi gente. Aquí otro detallito. Si se les queda en 3G, en Cricket 3G o pues la compañía que vayan a utilizar, cada vez que ustedes hagan llamada se les va a bajar a 3G. Yo lo que hago, sinceramente lo más fácil para mí, lo que pueden hacer es aquí bajarlo a 3G y subirlo a LTE. En caso de que no le funcione, ¿verdad? De que no le funcione y no se le, pues no le suba LLTE, yo lo que hago es que le doy a, le doy a Reactivate, ¿verdad? Le doy a Reactivate y espera a que levante otra vez los datos. No todo el tiempo sucede, pero esto es lo que hay para el iPhone 6. Ok, ahí ya estamos. Vamos a hacer una prueba de... Vamos a hacer una prueba de internet. Ok, mi gente. Ya eso es todo por hoy. Espero que este video les sirva de gran ayuda. Recuerden que esto es un iPhone de T-Mobile, un iPhone 6 de T-Mobile. Tienen que seleccionar US T-Mobile, ok. Para los de TrackFone, tienen que seleccionar las opciones que les dije, que es el SV, creo que es SV-V. Miren el videito que ahí van a estar todas las opciones. Bueno, mi gente, que tengan muy buenas tardes.